El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan, quería quitarlo de en medio. La ocasión llegó cuando Herodes en el cumpleaños dio un banquete. La hija de Herodías entró y danzó y gustó tanto que Herodes le dijo pídeme lo que quieras y te lo daré. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es fin de semana, ¿verdad? Fin de fiestas, fin de tantas locuras. Y precisamente el Evangelio de Dios nos cuenta una locura, que la danza de una chica envuelve en locura a Herodes y a todos, y deciden entonces darle un premio a esta chica, y ella pide la cabeza de Juan el Bautista. En medio de ello se hace entonces un crimen, un crimen espantoso, horrible. ¿Cuántos crímenes, cuántas tristezas surgen en medio de todas estas locuras que está dando a veces el licor y estas fiestas que no tienen control? Por eso hoy pidámosle al Señor que no cometamos más locuras, que sepamos orientar nuestra vida en el camino más recto y mejor, y hagamos siempre lo más correcto, lo más bello, lo más agradable y en bien de los demás. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.